Benito Juárez Para el famoso torneo Suave Ahorita en chingón la buscamos Próximamente Y de nuevo poblano en el jardín del pulpo ¡Órale! Ya tengo más chamba ¡Sale! Ok Bueno pues amigos, mucha mala Ya han escuchado esos temas Y la gente que no nos ha escuchado Va a tener la oportunidad de bailarlo Con el sonido que suena El que suena mamalón Queremos que la banda se siga motivando Siga bailando el tocho morocho Y ahorita ya vamos a poner una de Ecuador Sí señor, para que la banda En esta ocasión que le gusta Diferentes estilos De música que existen dentro de los sonidos Pues lo baile y lo goce Vamos a dejar la siguiente melodía Y aquí es donde la banda se motiva y se alucina ¡Señoras y señores de esta noche! ¡Vámonos a la vista señores! ¡Vale el famoso Caburilla! ¡Toda la famosa Fuguelta! ¡El especial! ¡Vale la famosa Mari! ¡R.G. ¡El margen de la famosa Pachi! ¡Pachi María TNT! ¡El famoso Pirus! ¡Venga la cumbia! ¡Esta noche los niños 13! ¡Toda la banda! ¡Ven la pata en tu coche, a beca, en boques, en iguana, en grisa, en calica, en mamá, en tena, para neto, para el gordo, para el rata, en vargas, piquet, en vana, cachorro, en famoso Cández! ¡Toda la banda! ¡Todos los famosos niños! ¡Todos los niños 13! ¡Venga la cumbia! ¡Viva la cumbia! Toda la bandera con la mano sobre el mar Suena mamalón, suena mamalón Suena mamalón, mamalón, mamalón En el cabrazo dice Bota la banda La banda motivada, la banda poligona Mira cómo baila, cómo goza Se suele y chan, suele y chan Esta noche dice No te traje una garpa porque no la puedo hacer Pero te traje a mi banda Para que la mesa conoce Hoy mamá es el cuadro de la muerte Es chiste, es guapo, es semi, es re Mite para el cabra, es coma, es chalo Es patate, 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 patate y chan En el equipo Toda la banda Suena mamalón Estamos allá Estamos allá, pues Negra, sol, gritero, cp Esa noche ha sonido el monje Toda la banda ¡Wow! Con una famosa portofanía PNC, PNC Para la hermosa Angie La luna Angie Vuelve a la hermosa Marley El mamazo pinche, la hermosa Marley El mamazo pinche, la hermosa Marley El rey Vuelve a ser el mamazo Kiruji Toda la vida Toda la vida TEN 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 ¿Sabés quién soy? ¡Venme esa voz! ¡Venme escucha! ¡Venme la banda! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Wow! ¡Van saliendo de mi casa! ¡Me dijo llávate! ¡Mi mamá me dijo llávate un resano porque vas a representar! ¡Vamos a los agresos de California! ¡Esta noche! ¡Los vas a llevar! ¡Venme la banda rosa! ¡La guapísima Marley ¡Ustedes! ¡Esta noche! ¡Que suena la cumbia! ¡Venme la famosa China! ¡La china! ¡La china! ¡La guapísima! ¡El guapo! ¡Aveña! ¡Esta noche! ¡Que suena la famosa chaparrita! ¡Que suena la brinca! ¡Que suena la famosa! ¡Van a la minijana! ¡Con la que nos vemos suele! ¡Que como le gusta! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Van a los manchitos! ¡Van a los pequeños maines! ¡Ven mollocas! ¡Van a las cosas sexy! ¡Cómo le gustan que suena la vida! ¡Van a los pequeños maines! ¡Ven mollocas! ¡La familia Moreno! ¡Es Güem! ¡Puro Moreno! ¡Puro Moreno! ¡Puro Moreno! ¡Van a las cosas! ¡Van a los ablas escuchas! ¡Van a los ablas escuchas! ¡Dios! ¡Van a los que son los viejos maines! ¡Toda la perra vida! ¡Toda la perra vida! Que suena mamalón. Dirección general, Memo López. ¡Ay, güey! Dirección general, Memo López. ¡Ay, güey!